Cuando yo muera, enjoy el cielo Cuando yo muera, yo iré al cielo Porque siempre he vivido, aquí en el infierno Trabajé duro, durante toda mi vida Trabajé duro, durante toda mi vida Ahora ya solo quiero, ya vivir mi vida Trabajé duro, durante toda mi vida Trabajé duro, durante toda mi vida Ahora ya solo quiero, ya vivir mi vida En la cruz de hijada, yo te esperaré En el mismo sitio, donde estaba ayer Cuando yo muera, enjoy el cielo Cuando yo muera, enjoy el cielo Porque siempre he vivido, aquí en el infierno Música fuerte suena en el bar No solo vuelo, se puede estar La gente ríe sin descansar Es la hora de sonar Es la hora de rock and roll Música fuerte suena en el bar Música... 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 La gente ríe sin desgrasar, bebiendo y fumando hasta el final La música no deja de sonar, es la hora del bacán y gol El viento es bailando Recoge el tren, recoge el tren de las tres y diez Grandes nucleares, tres comerciales, olvídate de todo te vuelves loco Coge el tren de las tres y diez No hay terminación, esto es un cepollón Coja las maletas, no pagues más letras Coge el tren, coge el tren Coge el tren, coge el tren Coge el tren, de las tres y diez ¡Sopla, sopla! Mucha población en cualquier rincón En el día que no pensamos podemos marchar Coge el tren, coge el tren Coge el tren, coge el tren Coge el tren, de las tres y diez Coge el tren, coge el tren 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 Coge el tren, de las tres y diez ¡Juramos más todos! Coge el tren, coge el tren De las tres y diez ¡Gracias por ver! 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 metrics ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya no puedes seguir igual No me va tan mal 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 Dime, 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 dime ¿Cómo te va? Dime, dime, ¿cómo te va? Dime, 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 ¿cómo te va? No me va tan mal No, no, no No me va tan mal Sí, sí, sí No me va tan mal ¡Hey! Durante la cerveza que tengo entre mis manos Piensa en los momentos de hace unos años Así que, ve, 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 no quiero verte Deja de fingir Que dime la verdad Tus sitios trucos No me engañaron nunca Así que, ve, 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 ¡Suscríbete al canal! Ya te puedo decir, así que vete, te digo que vete, así que vete, no quiero verte. ¡Suscríbete al canal! Así que vete, no quiero verte, piensa que vete, no quiero verte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!